Vaya, por favorcito, me ponen primeramente el tema para que reciban y estén todos en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo... Salmo número 48, versículo número 10. Miren cómo se llama el tema. Déjenme leer el tema antes de que me ponga el salmo. ¿Cómo se llama el tema? La... Otra vez, todo el pueblo va a decir, pero en voz alta, la... Otra vez, todos juntos, la... Otra vez, la... Más recio, la... Eso es lo que vamos a hacer ahorita, alabar y adorar al eterno. Salmo capítulo 48, versículo número 10. Nos ponen sobre nuestros pies, si usted es tan amable. Voy a hacer muy breve, tal vez utilizaré algunos 30, 35 minutos. No voy a abusar mucho, es un tiempo bajo volumen, y así me escucho tranquilo. Dice la palabra, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Conforme a tu nombre, así como es tu nombre, así sea tu alabanza. Eso es lo que decir. Amén. Amén. Así como es tu nombre, así sea tu alabanza. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu glor. Amén. Hasta los confines de la tierra. Amén. De justicia. Está llena tu derecha, tu diestra. La bendición de Dios sobre su vida. Amén. Tome su lugar, si usted es tan amable. Cáceres diariamente cuantos dicen gloria a Dios, queremos en esta preciosa, para llevar a cabo unos versículos permítame, por favor cuantos dicen gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.